Amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos aquí en Tarandacuau, Guanajuato y estamos aquí con este delicioso tamal de camote y este es un tamal que desarrolló una persona aquí originaria de Tarandacuau que se llama Rogelio, le dicen Roger ¿Qué tal Roger? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Taranda y bienvenido al evento No, pues muchas gracias, estamos en el festival del maíz y el tamal aquí en Tarandacuau Oye, cuéntanos Roger sobre este tamal, de dónde surgió la idea de hacer este tamal ¿Es un tamal tradicional o es un tamal que tú creaste? ¿Qué es este tamal? Es un tamal con la idea tradicional, estamos promoviendo al municipio Yo quiero que mi municipio tenga una identidad propia Tenemos los recursos naturales, tenemos las cosechas, lo podemos implementar y tenemos la capacidad, tenemos un buen paladar, somos bien juveniles en este municipio Entonces, es una idea propia Este, pensando y conociendo mi paladar Dije, ¿qué tal suena un tamal? Este, de sabor naranja con camote adentro Cada cosa lleva su proceso Para llegar a este proceso, yo selecciono la mazorca, selecciono el grano que no sea este, de esos que ahora les llaman este... De los híbridos, ¿no? Sí, de los híbridos que tienen, o sea, 3, 6, 4, 5 meses que te salen, ¿no? Estos son maíces criollos Maíces criollos, herencia de nuestra sangre Ajá, ajá Sí, antepasados Así es Oye, y el camote, me decías, porque esta es una región aquí en Guanajuato que se siembra mucho camote ¿Qué tipo de camote sé que se siembra aquí? La verdad, ahí sí me agarras esto Pero es blanco, es morado Es blanco Es camote blanco, ¿no? Sí, que por ahí te puede salir un morado o un amarillo, de hecho A veces salen de color, tienen diversidad Sí, así es También ese lo podemos utilizar para hacer guayabate, dulce de guayaba con camote Está riquísimo Pero decías que tu papá era productor de camote, ¿no? Y entonces, ahora pues con este tamal de camote con maíz, pues tenemos aquí los productos tradicionales de Tarandacuau, ¿no? Así es Vamos a crear un platillo de identidad tradicional de aquí de la región, originario de aquí No hay que traernos ideas de otros lugares, hay que producirlo de aquí Sí, consumirlo local y promover los cultivos Así es, efectivamente Pues bien interesante, Roger, ahorita lo vamos a probar Muchas gracias Y pues vengan a Tarandacuau a probar su rica cocina Y aquí están los platillos regionales, camote y maíz unidos en un solo tamal Muchas gracias, Roger Gracias 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 por ver el video.